¡Escutando esta fiesta magnífica aquí en playas! ¡Con un mejor clima del mundo declarado por la ONU en 1997! ¡Con un mejor clima del mundo declarado por la ONU en 1997! ¡Las clima del mundo declarado por la ONU en 1997! ¡Lasas playas! 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 ¡Las playas! ¡Las playas! ¡Las playas! ¡Las playas! Gracias.